El asesinado Wilber Varela tenía bajo sus órdenes una fuerza paramilitar conocida como Los Rastrojos. Según la policía, el imperio de Varela duplicaba en fuerza y tamaño al que tuvo Pablo Escobar en sus mejores momentos. Por eso la asociación de este capo concentra la atención de las autoridades. Carlos Cárdenas. María Cristina, y no solo de las autoridades, varios miembros de la mafia se disputan el trono de Varela. La guerra parece haber empezado en Bogotá, con el asesinato de dos hombres en el norte de la ciudad. Según la policía, los sicarios salieron de Cali y llegaron en una camioneta que entró de Venezuela a Cúcuta el pasado 17 de septiembre. Las víctimas, Fernando Martínez y Edison Calle, eran de Tuluá. Calle era el dueño del carro donde hace 15 días fue encontrada una maleta con los restos de un hombre. Ellos visitaban a dos prostitutas en un apartamento donde vivió un narcotraficante llamado Jorge Hernán Aguirre. El narco fue asesinado hace ocho años. Tomar unas medidas preventivas ante posibles retaliaciones o diferencias o conflictos entre estos grupos. Las autoridades consideran posible que la muerte de Wilber Varela, alias Jabón, Don Manuel o Don Jairo, se deba a una guerra interna por el poder. También analizan información que señala a Luis Enrique Calle Serna, alias Manuel o combatiente, y a un hombre conocido como Diego Pérez Senado o Diego Rastrojo, como los autores de la muerte del capo, junto con un jefe de sicarios conocido con el alias Demóvil. Hoy tenemos una nueva generación menos visible de jóvenes con mucho poder y mucho dinero. Y donde su nueva fachada o su nuevo nombre es Autodefensas Unidas del Valle del Cauca. La nueva organización por la muerte de Varela quedaría al mando de Luis Enrique Calle Serna, alias Comba. Le seguirían Daniel, el loco barrera, que extiende su área de control desde el departamento del Meta hasta el eje cafetero. Los dos hombres intentarían tomar el poder en las áreas que dominan alias Capachivo y el señor de la camisa, lugartenientes del capturado capo Diego Montoya, y además controlar los municipios de Zarzal, Obando, Cartago y Anzerman Nuevo en el Valle.